Muy buenas tardes. Bueno, espero que estén teniendo ustedes muy buenas votaciones, porque como dijo ese dicharrachero cocinero, el domingo toca ir a votar, porque claro, este señor, que no se mete nunca en nada, él dice que él en política no se mete, pero curiosamente, ojito al mensaje que dejó, el domingo hay que ir a votar, no vaya a ser que se nos culen estos. ¿De quién se refería con que no se nos culen estos? Hombre, evidentemente, hay cuatro grandes partidos nacionales en el Congreso, están los Bilduetarras, Esquerra, los de Junts por Cataluña, el PNV, Policía Canaria, UPN, el Bloque Gallego... ¿Quién falta? Vaya por Dios, Vox. ¿Se refería tal vez el cocinero a Vox? Porque no creo que se refierese al Pacma, ¿verdad? Arguiñano, como siempre, con ese fino olfato, es muy al estilo de Évole. Son de estos que son muy buenrollistas, que parece que no tienen mala intención, y tienen muy mala intención, tienen muy mala leche. Arguiñano le echa mucho perejil. Curiosamente, perejil, verde, como Vox. A lo mejor a partir de ahora le empieza a hacer menos gracia el perejil al señor Arguiñano, al señor del rico rico y de la cadena del ñam ñam. Pues es posible que te lleves una sorpresa, Arguiñano. Me encantará ver el comentario de esta semana, a ver si por ahí comentas, si se han colado o no se han colado. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz domingo.